Bueno, perfecto. Y ya dejamos de hablar pavadas, porque del otro lado lo tenemos al queridísimo Agustín Pichot. ¿Cómo estás, Agustín? Perdón por la... Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Muy contentos de tenerte buen fondo, se nota un buen fondo. Sí, en mi oficina, la única parte de la casa que puedo tener, o que tengo cosas de rugby, así que es un lugar de lindos recuerdos. ¿Estás en la Argentina? ¿Estás en otro lado del mundo? No, estoy en casa, acá en San Fernando, unos días acá pasando por Argentina, así que ayer fue la fiesta de fin de año del Casi, así que la pasamos muy bien. Y hoy ya, hoy no pude ir al Seven, iba a ir, pero pocos días en Argentina me correspondía estudiar con mi hija, que está estudiando terapia ocupacional. Entonces, me tocó tomarle a mi hija más chica y hacer de padre un poco, y el rugby iba a ser mucho. Ya fiesta de fin de año ayer, mundial que ya vivimos, más eso, ya era un poquito mucho, hay que equilibrar a veces los deberes de padre. Claro, y si no estás acá, ¿en qué otro lugar del mundo te podemos encontrar? No, este año fue variado. Yo, como ustedes saben, lo viví en el Mundial de Rugby, estuve en Francia, Australia viajo bastante, me tocó estar en Estados Unidos esta semana por un tema de la productora. Así que no sé, voy variando, vamos mezclando, depende si es por rugby, a veces voy a Sudáfrica o Nueva Zelanda, depende lo que sea de Sansar o el rugby, depende de lo que me vaya tocando, vamos yendo, no tengo problema en viajar. ¿Y el reclamo en casa siempre es así, es permanente? Che, dale que hace mucho que no estás. No, creo que ya uno, desde que jugaba, el ejercicio de entender esa vida tal vez un poquito más nómade, la entienden. No quiere decir que les guste a veces, pero no, creo que el balance siempre, por lo menos con la familia, es importante. Y por eso te digo, cada momento que no hay que tirar de la soga, porque seguramente por ahí las chicas me digan, mirá papá, queremos estar con vos, o mi mujer, es variado. Pero la verdad que por ahora no han sido muchas las quejas. Si no viajan conmigo bastante, la verdad que me han acompañado mucho. Bueno, ya entrando en tema deportivo, yendo un poco más a lo que vamos en esta charla, el rugby argentino ha traído bastantes cosas particulares. En el último mundial, un cuarto puesto otra vez, el tercer puesto, la llegada al super rugby, la llegada a tres naciones para transformarnos en cuatro naciones. Argentina en el mundo del rugby, ¿es un milagro? ¿Es un caso uno en un millón? ¿Es un objeto de estudio? ¿O es un ejemplo para otros países que pueden estar desarrollándose? No sé si es un milagro, creo que tiene que ver mucho con, lo hablaban recién ustedes que estuvieron en el Seven ayer, y ven lo que es la realidad del rugby argentino en primera mano, jugando o siendo hinchas. Yo creo que ahí el rugby argentino ha logrado tener un muy buen sistema de base y de voluntarios que le han brindado un montón a que la estructura esa de cualquier chico o chica, digo chicos, que quieran jugar al rugby lo puedan hacer y van a un club y donde sea, en cualquier lugar del país y lo hacen. Entonces, con eso después había que darle un cierto orden y cierta, desde que salió el profesionalismo del 95, había que darle un orden. No es que no se podía por incapacidad, sino que no se había hecho por X razón, por tiempos, por mentalidades, por lo que fuera. Nos tocó a nosotros después de un éxito, si querés, no de deportivo solo porque creo que, que hubo grandes éxitos en el rugby argentino, desde los Pumas del 65 a los 80 y así. Sino que tuvo que ver con una coyuntura que ya tenía que haber un cambio después de eso, no se aguantaba más el sistema como estaba. Entonces, creo que sí es elogiable, es cómo la estructura esa del rugby de base contribuye constantemente a la evolución de ese sistema un poquito más profesional o bastante más profesional, donde nada más que el 2% o el 3% de los jugadores son profesionales y el resto sigue disfrutando de, no sé, hoy veías el 7 en Newman, o ayer lo viviste vos, o veías el Super 7 en Corrientes, que vi unas imágenes increíbles. Creo que eso se vive a lo largo del país sin necesidad de depender del otro, ¿no? Que a veces creo que muchas nos ha pasado en Brasil o nos ha pasado en otros países que dependen muchísimo de esa estructura profesional cuando en realidad no hay una base sólida de clubes, ¿no? Y me parece que las dos cosas son envidiables, el sistema prolijo del negocio de ingresos y egresos, donde hay la Unión Argentina del Rugby desde que estaba en rojo en el 2007, siendo tercero del mundo, donde estaba en un pasivo de casi 2 millones de dólares, a que desde ahí en más la Unión Argentina del Rugby siempre mostró un balance positivo. Entonces, no porque sea porque sí, sino porque se respetó muchísimo el cuidado de esa parte del rugby de base, del rugby amateur, con una parte importante del rugby profesional. Bueno, hola Agustín, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer. Un placer igualmente. Muchas gracias por estar. No, te quería preguntar, yendo también ahora al futuro, hablaste de la UAR, de la Unión Argentina del Rugby. ¿En qué habría que hacer foco hoy en día? Si es que, obviamente, en tu opinión, para seguir creciendo, estar hoy en día, todo el mundo pide, o no sé si todo el mundo, pero hay mucha gente que pide, che, tenemos que agarrar e igualarnos con las potencias, tenemos que estar al igual que, por ejemplo, que Inglaterra, que Inglaterra no nos saca tanta diferencia, tenemos que estar igual, tenemos que ganar todos los partidos, o por lo menos perder por poca diferencia de todos los partidos, y ganar la mitad, no sé, es un ejemplo así, medio tirado arriba. Es el tiempo. Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿en qué tendríamos que poner el foco de la UAR para poder seguir creciendo y llegar a ese nivel? Sí, estar completamente, competir regularmente, y que las potencias, de alguna manera, dejen de ser potencias para nosotros. Es buena la pregunta, y es bastante amplia, y no te quiero sanatear con la respuesta, y tampoco comparar con decirte que Inglaterra tiene 280 millones de dólares, y Argentina 15, ¿no? Porque si no, sería entrar en un poco una mentalidad mediocre, ¿no? Y ahora, hay dos, uno cuando me parece, en la vida en general, sacando la pasión y cómo sentimos así de querer ser los mejores del mundo, tiene dos partes. Una es la realidad. Es infraestructura de un país, políticas deportivas, todo eso que no vamos a entrar en detalle, pero la conocemos todos los días, ¿no? Es casi nula en Argentina. No, 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 nadie te da nada, ni el Estado, muy poco, o sea, olvídate, ¿no? No tenés polideportivos para ir, no hay, atléticamente, el país es bastante mediocre en la preparación, pero eso viene de años y años, no es así, no hay ministerio de deporte, bueno, etc. Entonces, por un lado tenés eso, y por otro lado tenés, ahora, la parte más emocional, es decir, y los Pumas están ahí, estamos entre los cinco mejores equipos, esos seis mejores equipos, y vos le querés ganar a Inglaterra, y querés ganar a Sudáfrica, y querés ganar a Nueva Zelanda, y épicamente, a lo largo de los últimos 40 años de la historia del rugby argentino, la épica se escribió, no es que no existió. Ahora, es muy diferente ganarle una de 10 a Nueva Zelanda, o dos de 10 a Francia, o cuatro de 10, o cinco de 10 a Escocia, y otra cosa es ganar siempre. Hay años y años de trabajo, y ahora aún me decís, ¿cómo se logra eso? Primero, haberme ordenado hace muy poco un sistema de, bueno, esto tiene que ser lo mejor, o sea, del rugby amateur agarrarlo mejor, y eso perfeccionarlo, con competencias, no solo un laboratorio que te haga mejor atleta, sino con una competencia. Ahora, la competencia depende de lo demás. En su momento dependíamos del Rugby Championship, después dependíamos del Super Rugby, depende de los jugadores que juegan en Europa, cómo llega un Julián Montoya, aún después de haber jugado 48, para ver lo que haya jugado. Entonces, se empieza a ver un montón de factores externos que no tienen que ver nada más con lo que vos estás diciendo ahí. Y yo, como argentino, decir, queremos jugar contra los mejores, ¿por qué vamos a así mejorar? Está claro que la única forma de mejorar es jugar contra los mejores, ¿no? Sí. Eso, el deporte funciona así, ¿no? El que te lo explique, te lo va a decir, si vos no jugás, o Argentina si hubiese jugado, todas las veces que jugó contra Nueva Zelanda no le podía haber ganado las veces que le ganó, porque de hecho, en toda la historia del rugby argentino, mismo cuando eran a matar contra matar, no le ganamos nunca. Entonces, hay una explicación científica y lógica de la competencia y la cabeza de los jugadores que se da a que con muchos partidos a ese nivel, vos generás deportistas o atletas que lo pueden lograr. Las chicas, otro ejemplo, no le habían ganado nunca un sudamericano y con un montón de trabajo se llega. ¿Por qué? Por la preparación, la competencia. Ahora, hoy estamos en un momento bisagra del rugby, me lo han escuchado decir, que es, por eso volví de nuevo a meterme, porque todo lo que habíamos logrado durante 10 años se cayó el Rugby Championship, se puede caer el Rugby Championship, se cayó el Super Rugby, todos los jugadores están en Europa de nuevo, entonces no tenés control de los jugadores, lo hemos visto en el Mundial pasado, cómo llegan, llegan con lo justo, con poco descanso, etc., pero son los que les pagan el sueldo y es una realidad. Entonces, todo eso, y podemos hablar por horas de esto, es lo que uno tiene que armar el rompecabezas cuando sos un unión tan chica que solo le aportás al Rugby Mundial entre 3 y 4 millones de dólares por año, cuando la diferencia entre ellos es entre 200 y 300 millones que le aportan, que lo digo vagamente, en un sistema económico de cada de las uniones más grandes, o las 4 uniones más grandes. Pará, y, perdón Marque, ahí te dejo, pero, respecto al tema de que, medio que lo nombraste esto, de que lo perdimos a Jaguares, que yo, la respuesta es, siempre Jaguares en el mismo formato en el que se mantuvo los primeros 4 años, eso de reteniendo con cláusulas a los jugadores, ¿es la única forma de mantener estable ese esquema? La verdad, creo que hay que estar abiertos a ver cuál es el mejor esquema. De nuevo, yo creo que el rugby, así te puedo dar los ejemplos de cómo Nueva Zelanda usó sus años sabáticos con Japón, cómo Sudáfrica abre y cierra, pero en definitiva termina perjudicando a los clubes, porque en definitiva te llama cuando quiere llamarte, por eso se fue a acoplar al norte, porque era demasiado costoso los 365 días de todos los jugadores de Sudáfrica estando en Japón, en Europa y en el Super Rugby en su momento con el sur. Entonces, decidió una lógica de tener a los jugadores más en el norte, porque podían jugar de locales y visitantes. Entonces, hay toda una lógica y una dinámica que se tiene que replantear en el caso de que vuelvan Jaguares. De nuevo, con cuántos partidos, cómo abrís y cerrás, cuál es la oferta que puedes hacer en cuanto a la competitividad con los clubes europeos. Cómo va a importar la MLR dentro del desarrollo del rugby de Sudamérica. Todas estas variables que no estaban cuando tomamos la decisión en 2013-2014 para empezar con los Jaguares en 2016, son todas cosas que se están analizando ahora hasta julio, que es donde se va a tomar la decisión económica y de high performance para ver si Jaguares puede volver a ingresar en un Super Rugby. Porque, de nuevo, yendo a Agustín, creo que me hiciste la pregunta, ¿no? Sí, sí. Vos me hiciste la pregunta de qué. Bueno, ese es el aspiracional para seguir mejorando. Porque si no, puede decir tranquilamente, la Guarda podría decir, che, váyanse todos a jugar afuera. Ahora, el impacto inmediato es el desgaste de los jugadores. Pero el futuro es que los jugadores no jueguen más para Argentina. Que decidan económicamente, porque vos no les podés pagar, porque no tenés forma de retenerlos, que te digan, mirá, yo en los clubes que ha pasado con Fiji, con Italia, que hay clubes que han dicho a los jugadores tienen que renunciar al seleccionado porque te necesito tantos partidos por año. Eso yo, con los jugadores argentinos, lo veo menos probable. Porque ahí sí hay un componente de amor por la camiseta que no sé si... Hoy, hoy, hoy. Yo para mí también, ¿eh? Ok, ok. Pero vos siempre pensá, si tomás decisiones estratégicas, tenés que pensar siempre uno de los riesgos que podés tener dentro de 10 años. Ahora, para mí no va a pasar nunca. Me contás a mí, jamás un jugador pondría... Ahora, si todo el sistema hace para que vos, no sé, una persona, tenga que depender de su sueldo para vivir, va a ser fácil la decisión, ¿se entiende? Sí, sí. Porque no vas a tener opción. Se entiende. ¿Qué es lo que le pasaba a Fiji en su momento, entendés? A Fiji le pasó eso. Sí. Ok. Bueno, Agustín, teniendo te a vos que lógicamente tenés una visión de la realidad mucho mejor que la nuestra, te quería preguntar... No, no sé si mejor. A menos de la realidad actual de cómo es el sistema del rugby argentino, te quería preguntar concretamente, ¿cómo, en tu cabeza, cómo te imaginas el ideal, la estructura ideal del rugby argentino y de la región para potenciar, digamos, para seguir potenciando el crecimiento? Mirá, primero, sí, la base, primero, lo que te dije al principio, el 90 y pico por ciento que se hacía siendo amateur, saludable y como es, en los clubes, disfrutar de los clubes, primer punto. Y diferenciar, que es un poquito, hay algo que me preguntas a mí, ahora te lo pongo con la camiseta casi puesta, creo que le damos de... se entrena mucho más de lo que se disfruta el juego, me parece que los torneos son de 4, 5 o 6 meses y están los chicos 6 meses en un gimnasio. Eso es un tema que me gustaría ver, ahora, va a ser difícil, pero tendríamos que cuidar más esa parte de los jugadores que no sean, no vayan tanto al gimnasio y que disfruten más del juego, eso es una acción personal particular mía, en los clubes. Después, el que va a dedicarse 100% profesional es que tenga el desarrollo en menores de 20 o las chicas en el 7, el 7, el Super Rugby Américas, Argentina 15 y ese sea el desarrollo. Y después, tener en lo mejor de todo, tener una competencia como el Super Rugby Pacífico y los Pumas. ¿Por qué es el... vos me preguntás, podés ir a Europa, sí, sería una solución también jugar la United. Pero la verdad que yo, cuando lo ve jugar a los equipos del sur, por lo menos los últimos 10 años, la intensidad con que se juega el Super Rugby, etc., es donde queremos aspirar. Eso es un poco el ideal que yo veo, ¿no? Pero bueno, de nuevo, son visiones particulares del Rugby Amateur que creo que está... Hoy en la urba, por donde me toca a mí, es espectacular. Vimos unas finales increíbles en el casi las últimas semanas. Increíble como fue la final. Y bueno, creo que eso con un poquito de balance hacia, como te decía antes, de sacarle un poco la estructura profesional al amateurismo es algo que me gustaría ver un poco más. Sí, no, yo quería justo aprenderte acerca de eso porque hace poco con nuestros amigos de Perismo Rugby vos dijiste que no veías un buen desarrollo, o no sé si un buen desarrollo, pero no veías tan buenos 9 o 10 dentro del sistema. Capaz que, y dijiste, capaz que será por copiar cosas anglosajonas. Y me pregunta, va a eso precisamente, que es, ¿no crees que también tiene que ver un poco con la profesional, intentar profesionalizar a los clubes o manejarse de esa manera? Sí, es larga y tuve mucha repercusión sobre eso. Buenas semanas la gente que piensa, porque acá hay una discusión bastante interesante, que creo que el rugby argentino tomó un mal enfoque, de creer que es un sistema profesional, y hay que separar las cosas. Son formas de enseñar a jugar, no tiene nada que ver con el profesionalismo, ni con un sistema, ¿entendés? Es como vos, hay sistemas, por ejemplo, Villepré en su momento en Francia, fue un ortodoxo, que es lo que más vemos en Francia, en los clubes de Francia, o son escuelas. Después, el sajón tiende a ser más repetitivo y más por un tema de cultura, por un tema que se dedica mucho más a la obtención, mucho más rígido en la obtención, o en la toma de decisión de juegos con el pie, etc. Entonces, hay todas escuelas, creo que Argentina durante muchos años generó un sistema en la UAR, en el alto rendimiento de la UAR, donde tal vez era demasiado esquemático y bastante robotizado. Eso cayó, así como cayó lo de la preparación física en su momento de A3 Performance, que hicimos en Pensacola, porque fue virtuoso, cayó, y veíamos en todos los clubes, y hoy ya lo vemos en todos, un sistema de preparación física igual. Después, el juego parece igual, vas a ver, se me ataca en todos los clubes, es todo igual. Ahora, para mí falta, esto es mi visión, no es que no hay buenos 9 y 10, no, hay un montón. El problema es que cuando vos no le das la toma de decisión espontánea en el juego no ortodoxo, no vas a saber si, ¿entendés? Porque por ahí el jugador va a seguir un parámetro que entrenó, que por ahí no lo hace, salvo que sea un talento innato, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí caes en la robotización, y ahí es donde está el huevo o la gallina. Personalmente, creo que hay que ir más a la escuela Virepre, o si querés más a la, o Casalbú, donde es el sistema que a mí me gusta más particularmente la intensidad del sur, pero con la espontaneidad de Francia. Eso, si me preguntás, sería mi Frankenstein ideal. Ahora, no me dedico a entrenar, pero me preguntás como amante del rugby, y me gusta eso. Obvio, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo, porque soy fanático del tiquitiqu. Sí, bueno, él es tiquitiquero. Está bien. Me hace acordar un poco esta charla con, no sé si te acordás, que hace unos meses hubo porta-bloco de La Nación, medio se lo tergiversó, porque él dijo que el rugby no era el deporte de los valores, después ese tema, si querés, lo hablamos más tarde, pero hablaba algo así como que tal vez nos estamos yendo hacia una estructura, pero en parte también, y acá no estoy preguntando, estoy debatiendo, ¿no es un poco también donde ustedes decidieron que iba por donde iba la mano? Porque, digamos, en definitiva, todos nos acomodamos al esquema de que, bueno, no, y ahora hay que meterle más entrenamiento, porque eso es más profesionalismo, y eso genera jugadores más mecánicos, pero a la larga, porque esto es una conclusión que podemos llegar hoy 20 años tarde, pero, digamos, hace, no sé, en los 90, finales de los 90, cuando empezaban ustedes a entrenarse, empezaban con las jugadas, empezaban con, era otra idea, ¿se entiende? Es como un proceso de hoy. Y hoy capaz está cambiando ese paradigma, de que hoy en realidad el fruto de los jugadores es el potrero de Bursaco y no falso y espalda, ¿se entiende el concepto? Sí, se están mezclando varias cosas que tienen que ver al juego. Vos tenés tres cosas, preparación física, entrenamiento, y después tenés la parte de, digamos, táctica, ¿no? De nuevo. Y en esa táctica tienen que ver las reglas del juego. Yo creo que eso es algo que también se fue modificando. En un momento vos entrenabas de una forma, y yo me tocó vivir varios momentos del rugby, del 95 hasta el 2007, créeme, cambió un montón. Después, el huevo Urcade, fíjate lo que decís vos, contrariamente, el huevo Urcade cambia totalmente la forma de jugar del seleccionado después de su viaje por Australia con justamente Michael Checa, que me acuerdo que tuvimos esta conversación, donde el huevo venía con una filosofía de intensidad y juego. No sé si potrero es la palabra, porque potrero se empieza a confundir con displicente, con talento innato agarrado de no sé dónde, que ahí cometemos otro error, porque si no, dependemos de que alguien se ilustre, un Maradona, un Messi, y a veces no existen, de nuevo. Juan Hernández subo uno al Mundial del 2007, justo se te dio que tenías a gente que jugaba de otro nivel. Bueno, no sé si te vuelve a pasar, en el 2015, con el huevo, cuando cambia ese paradigma, no tenía a los Juan Hernández a ese nivel del 2007, pero tenías otros jugadores que jugaban o se lanzaban a jugar intensamente, y la verdad que generaba mucho juego. Entonces, y después tenés criticado o no, el equipo de Michael Check y Felipe, en el último Mundial, donde no le gustaban carreras a la gente, y el equipo logró, sin un juego increíblemente vistoso, tal vez como en el 2015 o el 2007, meterse entre los cuatro del mejor mundo, y debiéndole haber ganado a Inglaterra, que por X no se ganó, pero fue superior en el partido, y decís, bueno, hay un montón de cosas para analizar, que como decís vos, no es que alguien decide y vas a saber qué va a pasar en cinco o seis años. La realidad del momento te lleva... Mirá, es Sudáfrica. ¿A vos te gustó cómo jugó Sudáfrica en la final? O sea, sí, porque ganó. No, está bien. Entonces no me cambias el potrero ahí. Te vas yendo a menos potrero que eso, creo que no vamos a ver nunca en la historia del rugby. Lo mismo que es Inglaterra. Ahora, ¿te gusta de nuevo? Entramos en la discusión de VAR, ¿no? Nos podemos discutir un rato. Bilardo Menotti, ¿te gusta ganar o jugar bien? Y podemos discutir de nuevo, 20 años sobre esto. Lo que sí, yendo al entrenamiento, lo que decís vos, creo que perdimos, acá como falta, creo que se perdió instrumentar dentro de esa robotización que yo te digo, te estoy diciendo de mi lado, la espontaneidad de la toma de decisión. Eso, y ahí eso te puede generar, liberar otro tipo de juego o otro tipo de estrategia dentro de que después vas a decir, cuando te toque estar en los Pumas, el entrenador va a decir, ¿pongo a este jugador para esto o no pongo a ese jugador para esto? Porque toma decisiones mejor o porque corre mejor o por lo que fuera. Ok, pero y ahí vuelvo al tema del entrenamiento. ¿Es posible con una desestructuración del entrenamiento, con rebajar, por ejemplo, el gimnasio para darle más al rugby, por decir un concepto, que se generen mejores tomadores de decisión o próximos Maradona, Hernández, Pichotzo, lo que sea? No, la verdad, si lo supiera, créeme que se hubiese hecho o al menos hubiese tratado de convencer a alguien para que lo hagas. Pero te juro que no lo sé. Pará, vámonos. Lo que sí sé, y esto te digo desde 2007 a hoy, el rugby es un juego físico. O sea, al gimnasio tenés que ir. O sea, esa te la saco. Segundo, tenés que ser, tenés que estar, en el rugby profesional tenés que estar preparado como una máquina. Te lo saco. Ahora, después tenés que tener buen pase. Todas las destrezas individuales las tenés que tener. Y tenés que tener lo que acaba de decir vos de toma de decisión espontánea. Esa discutámosla. Cómo se logra, no es tan fácil. Todo el resto de lo otro es facilísimo. Es facilísimo hacer físicamente porque el cuerpo es una máquina. Vos, o sea, entrenado bien, no más. Bien entrenado, vas a ver resultados. Si pasás bien la pelota, te lo digo yo que no sabés ni pasar a la pelota. Para la izquierda, con el tiempo, sacás el pase. Ahora, mi toma de decisión, te hablo por mí para no hablar de otro. Mi toma de decisión, se daba por cómo yo entrené durante mucho tiempo, me tocó tener entrenadores como Traque Olivero, Pipo Larrubia, que hacíamos, por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero hacíamos 20 minutos de un entrenamiento donde era juego más de Villepré, con esa historia. José Luis Simó, también metía esta parte. Está bien, no hacíamos tres pases en Mundial 99, creo que fuimos el equipo que menos pases en la historia de los mundiales. Pero en mi cabeza, en mi cabeza funcionaba la toma de decisión muy rápido. ¿Por qué? Porque se había entrenado. Entonces, eso es un poquito lo que hay que balancear, según lo que pienso yo. Por ahí, checa, o la gente encargada del alto de entrenamiento de labores, este es un tarado que se vaya a hacer dirigente. ¿Entendés? ¿Qué puede ser? Sí, y Agustín, bueno, teniendo en cuenta qué tipo de rugby fue el que predominó en el último mundial, ¿pensás que el rugby está yendo para ese lado, digamos, para el que gana la estructura, el que gana el sistema, el que gana... Sí, desgraciadamente, desgraciadamente, a pesar de... Te digo, yo entré en la menor 16, o la mayor parte del año, porque la segunda parte estuve en el mundial. Es increíble, los chicos, 16 años. Te digo, yo en 16 años jugaba de todos los penales rápidos. Era como mi constante, en mi cabeza era jugar porque veía que las estructuras se rompían. Y hoy es lo mismo, no juegan un penal rápido. Vos ves, mirá que entrené, estuve mirando los demás equipos, miran así al entrenador, mol, line y mol. Es increíble, 15 años, ¿eh? Sí. Increíble. ¿Y patear a los palos te gusta? Como decisión. Sí, pero va. Depende... Estás corriendo. No, pero está bien. Sí, a ver, si me... Vamos por la... Si querés, hablamos de café, te digo, te vuelvo a contestar como me gusta jugar a mí al rugby. Pateo a los palos y tengo que patear a los palos. Te hago al revés, si yo puedo jugar, juego. Ahora, si tengo una pared en frente y todo bajo los palos, pateo palo, palo. Ok. Está bien. Bueno, sí, ¿no? Evidentemente es el estilo, o sea, es lo que está premiado, pero si da resultado, porque Sudáfrica salió campeón dos... Entendés? Ese es el... Porque yo también pienso, a veces pienso como vos. Yo también digo, y bueno, pero sin jugar una pelota y pateando cuatro veces a los palos, salen campeones. ¿Y cuál es la papa, entonces? No, claramente, estamos sentados acá, no tengo la más mini idea, sino estaría entrenando, no sé, los All Blacks. ¿Qué sé yo? Me hubiesen llamado Chautín de la posta, vení que Hansen, esto no sabe nada. No creo que no sepan. Yo creo igual, acá hay un tema complejo que sonar... De nuevo, para los ref... Pensá que, sacando esto, hay un tema con las leyes, con las reglas del juego. Porque si son los ref... los más puteados del Mundial, por escándalo, los putearon todos, la verdad que era tremendo. Imposible refriar. Algo tenés que hacer para que esto sea más fácil, para jugar más dinámico, para que los ref... no los puteen tanto. Porque ese es... Si no van todo el día el TMO, si con 46 cámaras, como tiene el Hawkeye y el Mundial, les pifiaban, imagínate el resto. No, no, sí, sí. Pará, y vos creés que, así como por tu análisis desde tu lado de los medios también, creés que esta forma predominante de jugar, que si hago un cálculo rápido de los cuatro mejores equipos, tres o dos y medio lo tenían y bastante aceitado, creés que tiene impacto en los niveles de audiencia, en la retención de esa audiencia y de ser así, ¿cómo se mejoraría o cómo podría hacer el rugby para mejorar? Yo creo que es una pregunta que se hizo como el rugby, claramente, en mi posición cuando yo estaba fue la que más luché. el norte quiere seguir igual, necesita que el juego sea lento, Sudáfrica necesita que sea así, Nueva Zelanda y Austria no le sirve, Argentina está en una disyuntiva, no lo sé, yo creo que, pero para la audiencia no creo que sea el juego más atractivo del mundo, mirar cómo patean 232.000 pelotas todo el tiempo, no creo que sea divertido. ¿Y qué versión del rugby entonces podría proponer para, o tal vez no es el rugby de 15 el que se tiene que viralizar, por decirlo de alguna manera, estuvo el rugby X, me acuerdo, el Seven tiene muy buen impacto, ¿es por ahí capaz a nivel de audiencia masiva? No, me costaría mucho entregar el rugby global del mundo a que no sea así, la verdad que te vas a quedar con cuatro países toda la vida y la verdad que no estaba bueno. Me gustaría que haya una mejora bastante grande en la fluidez del juego, pero veremos qué pasa. ¿Y cómo se articula en todo este proceso el mundial de 24 equipos? Porque en la entrevista con ESPN vos comentaste que se hizo un poco largo el mundial y esto ya es apreciación personal a la fase de grupos costó bastante encontrar buenos resultados. Entonces tenemos un tema de que a la vez de que cuesta seguir el mundial, se hace muy largo y todo eso está bien saca fotos acá el productor y me hace reír, te pido disculpas. A la vez tenemos ahora que se suman más equipos, se articularía esto para ser todo atractivo y a la vez competitivo? Es lo que te vuelvo a decir, los 24 equipos fue una pelea grande, pero no quita el problema principal, por más que ponga 50 equipos si le meten 150 puntos como a Italia o al que fuera no está bueno, ¿entendés? No está bueno. O sea, a la larga hay un problema, vos podés sumar 24, 30, hay un problema del juego en sí que es lo que estamos hablando y está, a todos nos mantiene preocupados, a todos lo hablábamos en el Mundial. Ahora, ¿qué se hace? Es la gran discusión cuando hay muchos que quieren que el juego sea de esa velocidad, con ese tipo de, digamos, de cadencia y que se juegue así. A mí no me gusta. Y no, no, es verdad, porque además es un poco esto de el Mundial de 24 equipos también un poco evidencia, ¿no? Esto de la diferencia, porque uno, si cada cuatro años de repente en Amiga se encuentra con Nueva Zelanda y se come 100 puntos de mundos evidencia el problema, ¿o no? No cambias en nada, exactamente, es como que a vos te digan, che, cuatro años jugás, ¿y qué hago de acá cuatro años? Es la discusión, por eso peleamos tanto. ¿Y qué hace Chile en los próximos cuatro años si no fuera por nosotros que armamos toda una competencia para tener nuestro desarrollo propio, que no lo teníamos, porque nos quedamos sin nada, y para Chile, ¿qué le decís? Andá a jugar una vez contra te traen a Portugal un día, al año, no, no, no estaba bueno, no, te digo que está muy complicado los próximos años si se negocia mal o puede haber una separación muy grande entre los países europeos y los del resto. o sea, aún más segmentación de ellos para con el resto y con las competencias esas grandes que ahora no me sale el nombre de la competencia la Nations Cup con eso no se supone que se va a barajar un poco más la distribución? al revés al revés fíjate lo que hizo el norte cerró filas y no da ascensos o descensos hasta el 2030 y pico entonces de los próximos 12 años tenés a los 6 equipos ¿sí? de 6 naciones clavados quietitos siguiendo mejorando y facturando como facturan que es un montón y van algunos como Gales en rojo pero te tiran tenés como la Unión Europea a los países malos te los levanta Francia e Inglaterra simple el resto va chupado de Francia e Inglaterra que son los que traen todos los ingresos por el otro lado tenés a 4 países Nueva Zelanda Sudáfrica Australia quebrado Argentina hermano menor con lo básico porque en definitiva tiene 15 millones de presupuestos y tenés a Nueva Zelanda y Sudáfrica que se quieren cortar solo para hacer sus propios amistosos entre ellos te quedan Fiji y teóricamente Fiji y Japón Japón que tiene su propia liga su propia incógnita y ya está y el resto que hacen juegan una copa no y no y me imagino que vos opinás parecido que que Argentina entre en el plano de Sudamérica está bien para para un poco también tener un seleccionado pero hay mucha diferencia teniendo en cuenta que los países de Sudamérica todavía no están desarrollados del todo sí pero bueno pero ahí está el tema de ahí está la concepción de ahí está la concepción de un deporte global nosotros además de la generosidad con Brasil Uruguay Chile y sentirnos orgullosos o Paraguay sentirnos orgullosos que Chile clasifique que Uruguay vea el juego mundial hay una realidad también de que lo estás haciendo global en la región y de hecho necesitas que de nuevo ¿por qué las eliminatorias de fútbol andan tan bien en Sudamérica? ¿por qué te crees que es? la competitividad la gente llena las canchas ¿por qué hay cierta competitividad? y en toda Sudamérica juegan al fútbol claro sí yo pensé al menos tenía la sensación de que si bien hubo resultados muy abultados en la última copa del mundo hubo otros que sorprendieron por ejemplo la victoria de Portugal a Fiji el partido que le hizo Uruguay a Francia hubo otros ejemplos pensé que eso iba a llevar a que haya más partidos así de entre Tier 1 y Tier 2 olvidate de Portugal Fiji olvidate porque es Fiji Fiji funciona así Fiji perdió contra Uruguay Uruguay es un increíble partido en Kamaishi y yo estuve ese día fue increíble y no le sacó mérito Uruguay Fiji tiene esos altibajos que son claros pero salvo el primer los 60 minutos de Uruguay contra Francia que subestimó Uruguay Uruguay después el resto fue no hubo nunca estuvo en duda y Australia que nada que un entrenador agarró y sacó la mitad del equipo dijo voy a experimentar en Australia voy a experimentar en un mundial y hasta ahora está no sé lo echaron a los 3 minutos pero no no esas cosas después lo demás fue lo que sí llamó mucho la atención es lo de Italia Italia venía más o menos teniendo buenos resultados y se juntó más puntos y Uruguay le tendría que haber ganado Italia porque hubo varios fallos controvertidos que no lo favoreció en Uruguay pero eso siempre en un mundial está ese folclore y pasa no te nuble de la realidad cuando ves estadísticamente los últimos 6 mundiales del 95 a hoy las estadísticas son clarísimas te das cuenta enseguida es mucha la diferencia que sigue habiendo con todas estas pujas que hay con todo esto que vos mismo estás nombrando como que es algo que se necesita ¿cuál es tu rol que vas a tomar a partir de ahora y si vas a volver a aspirar a la presidencia? Mira primero es a principio de año empecé a involucrarme mucho más porque vi un riesgo gigante y me pidieron no solo de la Unión Argentina de Rack sino que me pidieron del sur que entre porque va a haber ahora se negocia ahora empieza un montón de cosas que son relevantes para el sur y como te decía para el futuro del Rack entonces ahí hay un lindo hay un lindo desafío por lo menos de mi parte para hacer la presidencia para mí justamente era ese desafío cuando fue hace cuatro años entonces para mí era un desafío de poner en jaque la distribución del sistema que es lo que vamos a vivir los próximos seis meses o un año entonces después que pase desde ahí y te soy sincero ser presidente y ustedes no me conocen pero ser presidente por el hecho de lo protocolar sin tener ningún tipo de incidencia en el futuro del rugby no me importa en lo más mínimo o sea no pierdo el tiempo no lo haría ¿y cómo entonces cuál sería? o sea es convencer es no sé militar contra los que te quedan todavía por convencer sería el rol sí ahora hay una parte previa que es todo esto que te digo de sacar una World Rugby y vamos a negociar esta Nation Cup todo un grupo especial y yo soy parte entonces ahí va a empezar a ver una si querés una puja política económica del sistema veremos cómo sale si sale algo acomodado bien veremos qué pasa en lo político mundial pero te soy sincero yo no la veo no veo ningún cambio porque sé cómo es el proteccionismo instalado es muy difícil que las Home Unions que son Irlanda Escocia Gales y no tanto Irlanda pero Escocia Gales liberen el riesgo de que puedan tener ascensos y descensos y que sea un deporte global porque es un tema de números si crece España mañana crece en países o Brasil en algún momento vas a generar una competencia contra esos países que para ustedes y para mí sería lo ideal pero para países para aguantemos lo máximo que podamos este estatus hubo claro yo quería tener la duda que obviamente todo el mundo la tenía porque Raz y Erasmus tenían tu foto de perfil obviamente muchos sacaron conclusiones quiero que lo digas vos directamente para no estar suponiendo cosas me escribió yo no sabía me escribió él yo le puse felicidad yo hablo hablé tengo una muy linda relación del afecto y digamos de la admiración y siempre hace muchos años y él siempre dijo el sistema te necesita y nada dijo cuando salió campeón yo no me imaginate que cuando me empezaron a dar mensajes la otra día de la mañana yo estaba ahí en en Francia y le dije gracias no tenías que ponerlo me dice yo estoy convencido que sos la persona para hacer esto y dije te agradezco pero fue un lindo gesto que no lo esperaba pero fue algo digamos es rupturista para el mundo de la política del rugby o sea que el mejor entrenador del mundo te ponga como o sea te posicione ahí digamos a ver él está él es un antisistema también ¿no? debemos ser 10 o 12 así de líderes si querés de alguna forma entre ex jugadores y entrenadores que somos antisistema que queremos que el rugby sea global y que sea otro tipo de otro tipo de forma de de status quo de la la forma de pensar queremos que sea y no te digo una revolución porque si no te metes en ese lado de esta locura te necesito un cambio y claramente la gente que está hoy y con todo el aprecio que le tengo a Bilbo Mont no lo van a querer hacer ni lo quieren hacer no les interesa cambiar nada el status quo respecto a tema Pumas se estaba dando la entrevista ahora y no la por supuesto no sabemos qué es lo que dijo pero continúa Cheika falta una reunión todavía que nos podés adelantar al respecto según lo que tengo entendido de esta semana que estuvo Michael acá en Argentina presentaba a la mesa chica que yo no soy parte pero presentaba a la mesa chica con Felipe presentaban el como se llama el balance y después creo que tenían que tener una conversación ellos del fin de ciclo y después la mesa directiva de la UAR seguramente yo sea parte de esa reunión en las próximas calculo que sea dos o tres semanas para ver cuáles son los escenarios que plantean Felipe y Michael a mí me encantó daría que siga le soy sincero creo que es una persona que nos ha dado tanto a Mario Ledema en su momento y yo creo que ustedes lo saben pero yo lo he ido a buscar a Michael cuando me pidió la UAR fueron los primeros entrenadores que busqué porque tiene una una relación muy linda con la Argentina y eso es difícil de comprar no se compra y lo hemos visto te puede gustar o no Michael Checa como entrenador y es otra discusión pero la pasión y el compromiso que ha tenido con Argentina siempre que por lo menos que yo lo he llamado antes de ser entrenador cuando estaba en New South Wales y te estoy hablando de Hugo Burkade que lo recibió el Hugo Burkade hay historias que la gente no sabe pero que Hugo Burkade estuvo entrenando en New South Wales y estaba Mario y lo bien que estuvo con Mario en su momento cuando estaban juntos entrenando con Felipe en esta transés con los argentinos en esta transés la historia viene de largo y creo que todos los jugadores que podés entrevistar te van a hablar muy bien de Michael y creo que eso es muy positivo ojalá que quiera seguir después la edición de la Unión Argentina de Rugby los presupuestos etc y de Felipe como sigue o como no sigue es una edición de ellos no mía y la única opción es como head coach o puede quedarse como fue en su momento asesor externo digamos de otro entrenador argentino digamos Felipe y la verdad es todo eso lo que creo que tienen que plantear ellos ni la mesa directiva ni yo claro y ahí igual hay una lógica se podría invertir esos roles digo Cheika es un tipo permisivo para ese tipo de cambios así uno debe tener un ego también o sea y me parece lógico Cheika es un entrenador muy consagrado me parece que eso es lo que acaba de decir a vos me parece que eso es lo que entra ahora estas semanas primero son amigos vamos a empezar de nuevo amigos se quieren un montón entrenarlos juntos en Leinster o sea viene de largo la relación es que se juntaron para el Mundial es más Michael cuando iba Gonzalo Quesada como opción con Michael que esto lo dije porque nadie lo sabía pero cuando iba Gonzalo Michael dijo en su momento dijo Felipe está muy bien en Leinster donde había estado Michael ustedes no se acuerdan pero Michael arranca con nosotros a Felipe en Leinster esta francesa fue en Leinster no me acuerdo bien pero sé que estoy en Leinster donde Felipe jugaba de apertura barra centro y tuve una relación ahí de creo que salieron campeones de Europa Felipe se había lastimado pero se salió campeón de Europa y dijo que está bien que se hagan a Leinster Felipe se fue afuera y cuando Gonzalo decide no ir con Michael aparece lo de Felipe pero como de nuevo para para que trabajen juntos y que Michael lo siga haciendo le siga haciendo de mentor a Felipe si ese tiempo está acabado si es el tiempo de Evo para cambiar de nuevo vuelvo a decir uno puede planificar con una estructura decir esto podría ser lo mejor pero después son las personas que deciden muchachos yo quería preguntarle en la etapa de jugador ya irme un poco empezar a hablar un poco del futuro empezar a hablar un poco del pasado aunque dicen que no hay que irse al pasado pero no importa quiero preguntarte ahí está el pasado toda la pareja ahí tenés un montón de pasado seguramente una de esas fotos haya sido de ese día te voy a preguntar por la arenga porque muchos nos preguntaron en las redes en el club decilo en el club concretamente no en las redes en las redes esa ahí tenés ahí tenés ese bueno ese mismo día haces la famosa arenga esto es más que una camiseta esto es más que una camiseta bueno esa arenga la pensaste el día anterior la pensaste en el momento o salió del corazón no tengo esa virtud de planificar algo no la tengo no la tuve nunca ni cuando rendía finales en la facultad iba con lo que tenía puesto así me fue pasé con lo justo no y mucho más con una camiseta no hay forma mirá y me pasó el otro día no hablaba hace mucho de esa forma que es lo más lindo y es lo más cuidado cuando les fui a dar la camiseta a los chicos el día antes del partido contra Inglaterra hay cosas que son muy especiales son difíciles de explicar es como que no por lo menos no hay forma de 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 ponerlo en un guión no hay manera no es cualquier guión que puedas hacer no lo hice pero cualquier guión que me ahora me decís mañana vamos a ver una película de equis que a veces cuando me divierto hago sí y tiene emoción ahora cuando hablas de una camiseta del seleccionado o de esa parte en un vestuario por más que guione lo que vos quieras te sale por lo menos yo no lo digo nada pero al otro día tenés que hablar con el corazón si realmente va a trascender por ahí podés hablar y no trasciende digamos o hablaste sin emoción me ha pasado mil veces en vestuario de de estat francés o de o de o de otros clubes que he hablado y he hablado más táctica y buscando la emoción se entiende por ahí más de líder buscar la emoción pero acá el que estaba emocionado era yo no es que estaba buscando la emoción sino que la emoción nacía de ser mi historia con la que estaba compartiendo y eso se te da muy pocas veces en tu vida claro bueno es lo que decíamos en el video armamos un video de esa charla y lo que decíamos es que vos estabas hablando de vos a un montón de interpelando de esa forma a un montón de gente incluso que no no estabas jugando ese partido pero hablabas de vos 100% y bueno yo de hecho eso lo leíste bien entre líneas yo ya sabía que era mi último partido estaba convencido que era muy difícil después obviamente pero como no lo quería hacer que es importante por mí y toda la semana la carga porque si no empezaban los medios tu último partido iba a hablar sobre mí y por eso yo entraba último a la cancha porque no quería la solemnidad sobre uno sino sobre sobre el equipo nada salió muy bien y eso y eso fue siempre algo que tuve claro puedo tener mil errores en cuanto a mil cosas y mucha gente piensa eso bien o mal está todo bien es parte de ahora yo siempre tuve claro de que fue mi mi comienzo hasta mi despedida con mis amigos en el casi siempre fue muy claro que mi ego que fue una transformación grande debería estar para el equipo eso me y no lo digo de lo viví porque si no te lo digo de palabra y podés preguntarle a cualquiera mismo a los que hoy difieren conmigo y piensan como dirigente diferente a mí que hablales de mí sobre cómo jugué con ellos y te van a contestar sobre esa parte mía la otra podemos discutirla toma decisiones si estuvo bien o estuvo mal pero la parte digamos de de líder o lo que fuera fue muy claro siempre claro bancame un toque porque me cruzó algo a la pasada habías comentado que diste las camisetas a los Pumas el partido antes de Inglaterra puede ser eso que es como una tradición cómo se da todos los todos los por lo menos desde que yo tengo uso de razón por lo menos desde que empecé a jugar la noche anterior al partido o la mañana depende si jugás a la noche por ejemplo se hace la noche anterior te entregan la camiseta casi siempre te la da el capitán o por lo menos cuando en mi época de vez en cuando en algunas oportunidades se llamaron ex jugadores y en esta oportunidad yo no lo había hecho de hecho no lo había hecho y esta fue después de te digo hasta que era capitán y Michael y Felipe me pidieron se nos trabó lo perdimos Diego ok está bien dale bueno mientras tanto estamos con Agustín Pichot pero se nos fue se nos congeló la imagen les comparto hice una encuesta y da 70% sí a Cheica ah bueno ahí era como era el formato de la encuesta por sí o por no y sí sí también estamos hace una hora charlando igual ahí volvió ahí está ahí va sí te nos corta ahí está no no te decía no sé en qué estaba estaba en lo de la última charla le dije que estaba le dije yo voy al partido final y Michael me miró así dije no van a llegar a la final bueno llegaron al tercer y cuarto puesto y estuve que igual era como una final que era como una final para el el rey argentino lo es y te tocó llamar a algún jugador para avisarle que iba a estar en la lista como a varios sí me tocó el que menos iba a estar al que menos sorpresa le iba a dar que fue Fuli Montoya lo llamé le dije es la menos sorpresa de todas se reía charlamos un ratito después durante el mundial también creo que es un gran líder igual que Pablo tengo una excelente relación los quiero mucho a los dos siempre estuve a disposición estaré siempre a disposición de lo mismo que con Corcho lo mismo que con Felipe en su momento creo que tenemos esa obligación ¿no? de como ex líderes o de ese club sacando de nuevo sacándote el Agustín dirigente ¿no? el Agustín empresario sacar toda esa parte que de nuevo criticaba Pablo no esa parte a mí no me la van a sacar o sea la tengo y es mía y lo vivo con mucho orgullo y honor y los jugadores también lo saben y eso fue un poco lo que hablé con Julián en su momento con Pablo en su momento y cuando entregué las camisetas el jueves antes del partido fue muy muy lindo muy lindo ¿vos te sentís muy criticado? o sea en el ojo de la tormenta porque lo hiciste muchas veces mención a este tema durante la nota nosotros no lo nombramos es normal no pero no lo tenés que nombrar hubo un audio hubo un audio de 332 mil whatsapps que dicen que soy agente de jugadores bueno no me tenés que contar para no decirme no lo sé no soy no vivo en un termo si no sería un idiota sería como el diario Yrigoyen me cuenta la buena nada más sí pero pará de nuevo está todo bien vivimos en una sociedad y es así no le escapo y me pegó es preguntar lo que vos quieras te lo voy a contestar esa es la única diferencia vos me preguntás mañana querés hablar de los contratos de PECSA querés hablar de los contratos si soy agente de jugadores te lo voy a contestar porque imaginate que en el 2008 me hacen desconfío de esto de lo otro y siempre contesté lo mismo y no me escondo de ningún lado y lo voy a contestar ahora se torna aburrido pero entiendo que es para la es divertido recibir un whatsapp y escuchar que Pichot es el representante vía Juan Hernández de carreras entonces carreras juega porque yo le doy guita a Checa yo aplaudo así digo que es muy buena ahora me empiezo a reír solo ahora cuando dicen si es o vos el boludo ese ah no pará cuéntenmela bien porque no sé cómo es ah en serio yo soy ese ah entonces de nuevo y no vale la pena llamar a al pibe este al hermano de Bruno creo que o sea no tiene sentido para qué me ya está ya está instalado ya está el manto ya está y todos están convencidos que yo lo llamaba Checa para que lo ponga a Bertranúa no importa es parte del folclore del rugby y está bien que me va a poner a auditar eso me lo preguntaste lo contesto si no me lo preguntaban y para y por otro lado así cuando era capitán y tomaba la decisión de de tomaba la decisión de elegir jugadores o o tomar esa responsabilidad te haces cargo de estar criticado había mucha gente que en los mundiales no me quería y me han criticado y me han dejado de hablar y y y yo siempre traté de hacer las cosas de la mejor forma posible ahora muchas veces cuando tomas decisiones hay un grupo que no está de acuerdo hay un grupo que no toma bien por ejemplo no sé jugadores que han quedado afuera que sabían que era zona real del juego y otros que no que han tomado cuando fui dirigente que me han criticado personal y fuertemente y los tengo que respetar porque estoy en esta posición de respeto porque soy de los que toma decisiones y es parte es parte claro vos te referís puntualmente a la pelea con Albacete decís puntualmente no pero Albacete en su momento después Nani eh eh con Lisandro en su momento tuve hubo varias cosas que de disyuntiva mismo eh en su momento con eh cuando fue lo de Maradona siempre quedas en el medio de problemas que a veces se explican mal o no se entienden a veces hay que tratar de explicarlo y no se entienden y otra vez es que hay una agenda personal y que va por otro lado y está bien es sano también no está mal es parte de lo que yo nunca voy a hacer es criticar lo que yo sí nunca voy a hacer esto para mí porque es un tema de códigos míos de vida nunca voy a criticar un equipo o un jugador que yo jugué o que está jugando en el seleccionado nunca no me van a escuchar nunca eh porque no 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 me parece que que esté bueno para el rugby ni para mí tampoco no y porque lo que decís vos resuena al triple también eso es una verdad es un tema mío de vida mis hijas les enseño que no digamos a que las cosas se resuelven se resuelven hablando y puertas para adentro esta es mi filosofía de vida lógico pero vos podés por ejemplo sugerir si a un 9 que capaz está más cercano a tu posición che fijate lo hiciste lo haces o ni siquiera no lo haría nunca mirá yo lo hablé con Tati en la primera cuando fue Tati entrenador en el 2008 cuando me ofreció la misma el entrenador de los Pumas nunca pasé esa línea ni la pienso pasar es un tema de conducta y ética mía no lo haría nunca nunca en mi vida te va a decir un entrenador y podés preguntarles a cualquiera ya hubiese salido a la luz alguno que se ha ido mal lo que sea te diga che Agustín me llamá jamás pueden como le dije el otro día le dije a uno chicos le te muestro mi whatsapp mañana si querés te vengo o te muestro mi whatsapp con Checa o sea todo entero todo lo que hablo durante el mundial suerte ahora más que nunca después de Inglaterra porque es un tema mío de vida no y me podés creer no hay forma de que me meta es más ayer estuve con Junior en el casi que es el entrenador de la primera del club y lo único que hago es lo que necesitas acá estoy sería incapaz de llamar ni en mi club ni en la primera del 16 si fuera Head Coach es otro tema soy asistente de Teoría Durán que es el entrenador y me pregunté y dije Teoría yo te puedo decir lo que yo pienso pero la decisión es tuya si yo fuese entrenador o capitán en ese momento la decisión la tomo yo pero si no te puedo dar un montón de argumentos sobre chicos que entreno te estoy hablando imagínate con gente que no entreno aparte no tengo la capacidad de saber si Bertranú es mejor que Kugeli si Kugeli es mejor que Basamele no la tengo te lo juro no la tengo me preguntás a mí hoy no la tengo no lo sé técnicamente no lo sé sería injusto para los tres quién es el mejor no lo sé ahora me preguntabas quién era el mejor en 2007 quién tenía que jugar de 10 te lo digo y el ninja me pudo haber puteado y tengo la mejor relación con él y para mí era va a jugar Juan y Felipe y el Tano estaba en desacuerdo y hasta que no hasta que no nos sentamos y dije Juan y Felipe y el ninja después le di un abrazo y lo quiero un montón y me quiero un montón pero fue así yo creía que era lo mejor en ese momento por eso te digo no le escapo a la bala claro no no en el 2007 se sabe armaban el equipo en conjunto no un montón de esas cosas se armaban en conjunto si exactamente y es parte si Ciro Agus como estás un placer igualmente dando vuelta y yendo a a jugadores que crees que pueden ser prometedores ves alguno conoces alguno algún pendejo que sientas que la pueda romper en el puesto que más conoces que es el tuyo para que voy a poner esto que me voy a casi en batería que para no quiero hacer el quilombo para bueno ahí está en cambio de lugar porque no me entraba el cable vamos a quedar se va a cortar no le quiero cortar la verdad que no no porque no miro sé por qué no porque no estoy al tanto de nuevo pecaría de acometer esos errores y te dicen che ¿quién tiene que jugar de 10? te puedo decir que me encanta carreras porque lo vi jugar y porque me gusta ahora me decís ¿qué otros hay? o ¿dónde están? la verdad que no porque a Mioti lo tendría que que no fue tendría que verlo mucho me parece un crack pero no lo sé no puedo decir ah porque si decís que es un crack entonces no lo llevaron y ahí empieza toda la rosca yo me refiero más a jugadores más chicos que no no tengo ni idea no ni idea ni idea pensé que me preguntaba no tengo ni idea no lo vi de nuevo para mí para darte una opinión del juego por el respeto al juego tengo que verlos por lo menos jugar 6-7 partidos constantes ¿entendés? está bien claro claro para no quiere decir que sepa te estoy diciendo que lo tengo que ver no no está bien está bien no no es válido igual lo que decís sí 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 yo me había quedado con la pregunta pero Felipe decidió interrumpirme sí perdón perdón no no fue tu mejor partido ese de Francia el tercer y cuarto puesto o elegís otro si tenés que elegir un partido y el resto te los olvidás o sea chau no no y el que me corres por el lado es que lo tenés que olvidar te dejo ese porque es como a mí como se habrán dado cuenta me gusta mucho el tema de la ficción si me gusta como la mejor película es ese tuvo todo tuvo drama tuvo Francia los pobres que estaban Shabal casi mata antes de entrar a la cancha nada tuvo todo después terminó en algo único épico el par de Prince la cancha que yo soñaba cuando era chico nada tú y que jamie el par de Prince eran como los aparte de la catedral eran los lugares digamos del sueño nuestro y vos estabas en el par de Prince ganándole por treinta y pico de puntos al equipo local o sea te pasa no hay otro así no hubo otro así no sé no ese ese listo perfecto Marky alguna más algo del chat también si no estuve leyendo mucho pero hablando un poco de lo que era tus sueños ahora en esta posición más de dirigente ¿cuál es tu sueño con relación a los Pumas? ¿con qué sueñas con el seleccionario argentino? ¿a qué pueden llegar? no yo si yo de nuevo para mí es siempre lo máximo que digamos que las mujeres tengan una medalla olímpica de oro los chicos tengan una medalla olímpica de oro y los Pumas ganan en la final del mundo me interesa el tema femenino ¿qué qué perspectiva tenés? hay hay un reclamo digamos por lo menos desde el rugby femenino de Buenos Aires que se hace sentir que es el de ¿por qué no jugamos 15? o ¿por qué no juegan 15? en este caso es mucho más complejo para otro programa largo estamos de nuevo es válida es válido también el tema de 15 hay un tema básicamente si me preguntás a mí lo que sé del tema y me ha que siempre por eso insistí tanto en el tema del seven de las chicas y creo que se ha crecido un montón el tema del 15 es un tema de cantidad de jugadoras o sea no es por otra razón no es que es un tema de cantidad ahora también en la plata te pueden decir porque tienen pero cuando lo haces un poco más amplio no tenés o sea no llegás a veces ya es a 13 o sea hay que hay que encontrarle la forma que haya mayor cantidad de jugadores yo creo esta es mi visión personal que teniendo campeona sudamericana mostrando un plan de alto rendimiento vas a poder posicionarte mejor para la captación de jugadoras y después de nuevo la aceptación en los clubes después está la otra la digamos cómo cómo incorporás el rugby femenino en clubes cerrados nada es largo sí me parece que el tema estructural para mejorar también necesita un poco de resultados sí es que tiempo de nuevo todo lleva su tiempo todo lleva pero bueno estamos existe y se ha mejorado te diría que en 10 años un montón bueno ojalá sea lo por eso más rápido pero bueno hay gente trabajando puse gente como mi hermana de mucha confianza que se han dedicado muchísimo a eso en Sudamérica en la UAR estamos haciendo muchos focos está haciendo mucho foco con eso ahora que podría ser más rápido y de nuevo si después no hay densidad o no hay cantidad es difícil por lo menos lo de 15 ¿no? para cerrar ya estamos hace un montón y ya de antemano te agradezco por eso se dice que en el 2009 o por ahí vos llenaste una pizarra de todo el proyecto a largo plazo que terminaba en 2019 primero saber si eso es verdad o no y si tenés una pizarra que empezaste a dibujar desde hace 4 años ¿no? como te datiaron bien si la pizarra si acá en el garage de acá de casa cuando no teníamos ni oficina de la UAR nada estábamos en un banco prestado fundido una linda historia es si fue primera etapa 2019 que era 2019 y de la otra era 2027 en el mismo plan la del 2019 fue mucho más de lo que creíamos la final del super rugby no estaba en esa ecuación te soy sincero si los hitos ¿no? tampoco la medalla de Santi o que hicieron Santi los chicos por eso después ahí hubo una segunda etapa que es remodificar todo este plan que estamos haciendo ahora que en el 2016 la pandemia puso todo en volver a mejorar lo que estaba para ver a dónde quedábamos parados porque fue todo muy difícil sobre todo el super rugby afuera pensar en los jugadores bueno todo eso yo me separé también un poco del día a diario para serte sincero y en el 2020 2021 arranqué de nuevo a hacer el mapa y está hecho sí pero como te dije ahora lo que compartí con ustedes todo eso está en la cabeza los laboratorios tipo de juego de entrenamiento qué competencia vamos a jugar cómo mejorar el rugby de 7 barra 15 de las mujeres cómo seguir ayudando a que el seleccionado argentino tenga más opciones de competencia y sobre todo la región también para seguir creciendo esos son un poco los pilares de la estrategia ¿tiene título esa pizarra nueva? ¿tiene algo para salir a vender? no título no tiene pero te diría que lo más importante de eso es adaptarse y seguir porque lo que nos ha mostrado la pandemia es tener que adaptar y cambiar y volver y ir para adelante sin quejarte sin excusas porque si no te quedas en la calle ¿y la medalla de los Pumas está escrita ahí abajo al final o no está todavía en esa planilla? todavía no ah bueno ok perfecto yo quiero hacer una petición pero no tiene nada que ver con nada cuidado con lo que le vas a poner no 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 hablaste hace bastante antes de la candidatura a la presidencia de un juego de rugby y acá como nos gusta el juego ah un juego de play un juego de play de rugby ah si por favor y yo desde hace 200 años quiero volver a jugar el rugby 08 pero obviamente actualizado no 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 me dieron bola no me dan bola yo sé que no te lo mola pero para mí es muy importante para mí me fui a escucharme me fui a hablar con el dueño o el accionista principal de EA Sports no es que no si lo dejiste si no son me miró como diciendo ¿estos pibe quién es? así fue un medio me sentí me sentí un poquito así pero bueno he hecho cosas peores he ido con un megáfono a Irlanda he hecho cualquier cosa esa es la que menos me importa ¿jugabas al 08? ¿al rugby 08? no yo después del Lomu en el 95 que usted no había nacido me costó engancharme con un juego de rugby ahí en ese momento agarré para me fui a los flippers de nuevo me compré un flipper y arranqué con el flipper yo soy de la vieja guardia el Call of Duty jugué en un momento al Fortnite y me costaba un montón construía el Minecraft bueno en el Minecraft también jugué jugué pero no me enganché como al final terminaba 3 horas con mi flipper tranquilo dato de color Agus en el chat aparecieron brasileros y argentinos diciendo que eras el mejor medio cram del rugby 08 y bueno claro es verdad algún amigo que tuve me puso ahí con la estrellita no si se tenía estrellita o no pero andaba derecho me hicieron un favor era vos y Habana la Habana con la vigorita era buenísimo gracias chicos Agustín muchas gracias por tu tiempo por tu buena predisposición y bueno ojalá cruzarnos algún día de estos y el año que viene también cuando quieran chicos los felicito por el laburo que hicieron vi varios de su laburo así que me encantó como encaran las cosas así que los felicito bueno muchas gracias buenas buenas